el reciclador segunda temporada hola buenas que tal amigos bienvenidos a otro vídeo del reciclador hoy vamos a aprender a cómo hacer encuadres de vigas que es un vídeo que ya me han pedido acá ya hemos hecho otro de revoque fino y encuadres en los laterales en principio acá teníamos un dintel ustedes pueden verlo en el siguiente vídeo que es como colocar primero lo que hicimos fue pusimos cascotes en el pintel y le pusimos concreto recuerden siempre trabajar con concreto no trabajar con cal porque la cal come todo el hierro luego le hemos colocado todo concreto hemos tapado y estamos dejando que tire un poquitito una vez colocado todo el concreto cuchareado recién ahí vamos a poner la parte del revoque el revoque va a tener tres de arena un cuarto de cemento o medio y va a tener uno de cal entonces vamos a ir trabajando vamos a ir poniendo un poquitito ya esta es la parte de la cal vamos a ir poniendo una vez que tira porque esto va a cargar mucho tirar significa que el material seque vamos a ir poniendo de esta manera ahí y ahora lo que luego vamos a hacer es una vez que esto tira acá le vamos a poner las reglas de un lado las reglas del otro tal cual como está acá y le vamos a colocar las grampas para después comenzar a cargar en la parte de aquí entonces primero vamos a pasar acá madrita aquí eso buscamos dos reglas que sean bien derechitas vamos a tomar acá el nivel que estuvimos nivelando acá ahí está el nivel perfecto vamos a tener que tomar tres niveles el nivel este de acá superior vamos a tomar este nivel de este costado acá vamos a trabajar con el nivel acá bien ahí lo tenemos bien y acá lo mismo bien ya está nivelado bien niveladito esto hemos colocado acá las grampas ustedes siempre chequeen los niveles de los dos lados así y así porque a veces el nivel es medio mentiroso genial genial hemos dejado acá la parte mínima del lomo calcúlele que vamos a rellenar unos dos centímetros vamos igual a chequear acá corremos un poco la grampa para fijarnos acá en el cuadro a ver si está bien lo hacen con una cerámica que generalmente siempre está bien ven como no tenemos luz está 10 puntos correcto vamos a ir cargando el cemento tirando y vamos a dejar al mismo tiempo de que vamos a ir tirando vamos a dejar que vaya secando trabajan un poquito con el fratacho el lomo que les digo y ahora vamos a ir cargando 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 acá tiempo muerto nunca lo filmo el tiempo muerto porque en los vídeos hay que ir siempre todo rápido para hacerlo pero bueno tiempo muerto ven ya hemos cargado un poco super tip le echamos un alambrecito ahí para mover las que se han puesto para poder tirar este trabajo hay que hacerlo muy tranquilo dejar que el material tiene porque si se sigue cargando se cae todo principalmente cuando es en la parte de arriba que son vías en los laterales no tenemos tanto problema así que bueno vamos a esperar un poquito contemplar el paisaje y seguimos ahí bueno fíjense como se ha rellenado ya todo como ya va tomando la forma ya casi casi lo tenemos vamos a dejar que tire un poquito más para luego sacar las reglas estas con las grampas y darle con el filtro para que nos quede todo de primera ok bien bien ya hemos sacado gas la guía miren como ha quedado vamos a pasar el filtro para hacer el encuadre final perfecto perfecto bueno gente este ha sido el vídeo de cómo hacer el encuadre de una viga ya vieron es muy similar a hacer los recuadres también de una pared el encuadre fino no después a esto como les decía le pasamos el enduido pasamos la pintura y nos queda perfecto espero que este vídeo les haya sido de súper utilidad síganos pregúntenos manden sus dudas sus comentarios suscríbanse a nuestro canal de facebook a nuestro canal de youtube y síganos por instagram y por twitter nos vemos en el próximo vídeo de reciclador les mando un saludo muy grande chao y